Música Hola que tal, como te vas, mi alegría mirarte, no imaginé encontrarte, y te veo mucho mejor Como está él, no digas nada, y si dentro da la cara, la felicidad de nada, lo hice todo por ti Música Hoy este encuentro, tiene mucho de valor, vivo cuando menos para ti Música Hoy este encuentro, tiene mucho de valor, vivo cuando menos para ti Música Hoy este encuentro, tiene mucho de valor, vivo cuando menos para ti Música 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 Déjame ser, el que te amó, antes de lastimarte, antes de ser cobarde, y a sus brazos te mandó Música Hoy este encuentro, tiene mucho de valor, vivo cuando menos para ti Música Música Hoy este encuentro, tiene mucho de valor, vivo cuando menos para ti Música 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 Música